Autoridades de El Salvador han levantado el bloqueo al ingreso de productos lácteos nicaragüenses debido a reacciones adversas a la medida unilateral, explican dirigentes nicaragüenses. Medidas que estaban bastante restrictivas en cuanto al ingreso de los contenedores. Eso causó que muchos contenedores estuvieran atrapados en la frontera por más de 30 días y ahora este modelo ya cambió. El Salvador se dio cuenta de que la medida que estaba estableciendo estaba ocasionando una escasez y también algunas especulaciones que estaban dando como resultado una tendencia al incremento. Alcanzó precios históricos El Salvador en queso y quesillo, queso moroliqui y quesillo principalmente y en el mes de marzo, a partir de la primera semana de marzo, comenzó a implementar una metodología un poco diferente El Salvador que está haciendo de que el producto esté fluyendo con mayor celeridad. Sin embargo, se mantienen todos los controles microbiológicos y vigilancia que realiza El Salvador. Esto va a tener como resultado que recuperemos nuestro ritmo de exportaciones, de crecimiento y eso es claro y evidente. Cuando ves las estadísticas, vemos que el comportamiento del quesillo y el queso moroliqui son los que están cayendo, que son los que más colocamos en El Salvador, pero hay otros productos como el yogur, la leche fluida, el queso mozzarella, el cheddar, que van con la tendencia de crecimiento. En relación a la producción láctea durante el verano, sostienen que no generará afectaciones mayores al sector. Mira, nosotros normalmente tenemos una tendencia a la baja en el verano, pero ya estamos en él, estamos experimentando el verano desde febrero. Ahorita básicamente nos queda lo que resta de marzo, abril y las primeras dos semanas de mayo. Después la tendencia cambia hacia un aumento de leche. Entonces, si nosotros hablamos de daños al sector en este momento, no tenemos daños más allá de los comportamientos normales de la temporada, en donde hay una tendencia a la caída del volumen de leche a disposición, porque obviamente tenemos menos pasto, tenemos también un poco de estrés calórico para el animal y todo eso hace que nuestra producción baje. Marcos Medina, Noticias 12.